Como todos los años, antes de tener ninguna información de rendimientos ni nada, es la hora de hacer las predicciones para la temporada 2024. Hoy nos toca hacer la de campeonato de equipos y en las próximas semanas traeré la de pilotos. Como siempre, recalcar que este vídeo lo hago sin información alguna y luego en diciembre estaremos riéndonos todos de estas predicciones y quiero ver las vuestras en los comentarios. Además recordar que yo en las predicciones pongo además una aproximación de los podios y victorias que pienso que tendrá cada equipo para reírnos aún más. Así que vamos a por ello. Décimo por ahora pongo el equipo Haas, el único equipo que aún no tiene fecha de presentación y que en este invierno están sufriendo un cambio de líderes. Gunter Steiner se ha ido y su lugar lo ocupa un chino del cual aún no sé su nombre. Y con poca información por ahora me veo obligado a ponerlos como últimos clasicados de nuevo. Noveno pongo al equipo Stakef1, otro equipo que por el momento no me genera muchas ilusiones. Esta vez sí parece que va a ser la última oportunidad de Bottas y de Zou. Y creo que hasta que no entre el nombre de Audi por ahora este equipo va a estar destinado a puntuar ocasionalmente y obviamente sin podios. Octavo y con miedo a equivocarme pongo al equipo AlphaTauri, Racing Bulls, Cardsvisa o lo como sea. La duda que me genera este equipo es máxima porque si bien no deja ser un equipo B de Red Bull, este invierno han estado usando su túnel de viento y según dicen van a adoptar muchas piezas del propio Red Bull. Por ahora me la juego a que va a ser otro año parecido para Sunoda y Ricciardo a ver qué tal van evolucionando entre ellos. Pero lo dicho puede que acabe siendo todo al contrario. Séptimo pongo al equipo Alpine. Este año creo que no va a ser posible repetir un podio y es que por parte de Alpine me está decepcionando un poco su actitud. Todos los equipos están prometiendo mejoras, todos con vistas de mejorar sus resultados, pero Alpine es el único que está por lo contrario, diciendo que su paquete no se ve muy competitivo. Y sea una estrategia o no, a quien no le va a gustar es a los accionistas del equipo, los cuales se les van a ir las ganas de participar en el equipo. Así no es manera de mejorar un proyecto. Sexto pongo al equipo Williams. Con este equipo me la voy a jugar más porque pienso que desde que entró James al equipo está tomando una nueva filosofía. El año pasado ya tuvieron buenas actuaciones y este año yo creo que pueden ir a mejor y aquí jugándomela un poco pienso que pueden lograr un podio. Para un año que presiento que puntuar para estos equipos puede ser más complicado, pienso que Williams va a ser el primero del resto. Quinto pongo a Aston Martin. A partir de aquí, estos próximos cuatro equipos casi que se podrían ordenar de cualquier manera porque lo que se está viendo venir es una lucha muy igualada. Los cuatro equipos están con la premisa de traer mejoras e incluso acercarse a la Red Bull y los cuatro van a estar muy igualados. Pongo a Aston Martin quinto porque pienso que el lastre de seguir teniendo a Stroll les va a afectar más este año y porque fue el equipo que acabó con el peor paquete al final del año pasado. Pero por la misma, ellos también están prometiendo un coche muy mejorado, así que está todo por ver. Les preveo unos cuantos podios y ojalá alguna victoria. Cuarto voy a poner al equipo Mercedes. De nuevo otro equipo que está prometiendo mejoras y que no sé cómo ordenar. El fuerte de Mercedes sin duda va a seguir siendo su dupla con unos fantásticos Hamilton y Russell que van a dar mucha guerra este año. También con un coche un poco más cerca de Red Bull. Tercero me la juego y pongo al equipo McLaren y es que viendo el final del año pasado casi tendría que hasta poner los segundos. El equipo que más claramente va en ascenso con un gran Norris y con un Piastri ya sentado en la competición, de nuevo van a dar mucha guerra en esta zona alta. Veremos si es el año en el que por fin Norris consigue su primera victoria o la primera de Piastri un domingo. Todo puede pasar. Segundo pongo al equipo Ferrari. Pienso que este año van a volver a tener un gran coche y pienso que con la velocidad y el carácter agresivo de Leclerc y la consistencia de Sainz pueden llegar a lograr el subcampeonato. Ojalá puedan darles guerra al equipo Red Bull pero por ahora pienso que un subcampeonato por delante de McLaren, Mercedes y Aston Martin sería un gran resultado. Pero como no, a día de hoy no se puede apostar por otro equipo que no sea Red Bull para ganar el campeonato de constructores. Solo por el simple hecho de que van a volver a tener un cochazo y que Max va a seguir siendo el más fuerte, no me sale ni de broma poner a otro equipo como campeón de constructores. Y hasta aquí mis predicciones. Ahora en comentarios vosotros tendréis que dejar las vuestras y si os ha gustado el vídeo dejar un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo. Hasta luego.